Entonces a esto va una exhortación más profunda hacia la ciudadanía, pidiéndoles de favor que nos apoyen en esta gran campaña que tenemos. Una campaña que es para nuestros hermanos con discapacidades, no pararse en las rampas en el centro de las banquetas que ellos ocupan, no ocupar sus espacios tanto en plazas como en el centro también que hay espacios para discapacitados. Y esto es importante comentarlo porque ellos requieren el apoyo y es de admirar cómo ellos a pesar de sus discapacidades hacen sus funciones normales en las plazas, en el centro y nada cuesta ayudarlos dejando sus espacios libres.